Palmas Solo por quererte a ti estoy llorando Solo por quererte a ti y amarte tanto Solo por quererte a ti me ahogo en llanto De saber que no eres mío y no es de volverte a ver Solo por quererte a ti me ahogo en llanto De saber que no eres mío y no es de volverte a ver Porque besé tus labios, porque, porque, porque Porque amé tu cuerpo, porque me enamoré Porque besé tus labios, porque, porque, porque Porque amé tu cuerpo, porque me ilusioné Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré Arriba las palmas, venga, palma arriba, sí, eso es Ya estoy llorando, solo por ti corazón Palmito arriba, así, 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 así Y ahora yo quiero que canten conmigo el corito Bien sencillo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Vamos a cantar, ¿ok? Palmito arriba Solo por quererte a ti estoy llorando Solo por quererte a ti y amarte tanto Solo por quererte a ti me ahogo en llanto Otra vez, vamos a ver Muchas gracias